La Montaña Verde 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 Caracas su cielo se llena de luz La ciudad pesebre que brilla de noche Sus cerros esconden triste realidad Caracas se duerme, la ruya la espera De un tiempo de augurios que la haga olvidar El Ávila prende su cruz de sembrina Ilumina el techo de nuestra ciudad Sus fieles orando con todas sus fuerzas Porque en Venezuela prospere la paz El cielo de Vicente sorprende salvaje La montaña verde se cubre de azul La ciudad sultana se viste muy bella Caracas su cielo se llena de luz Cielo de Vicente sorprende salvaje La montaña verde se cubre de azul La ciudad sultana se viste muy bella Caracas su cielo se llena de luz 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 Caracas su llamado